hola hola chicas bienvenidas espero que todas ustedes se encuentren muy bien pues estamos a dominguito por la pues apenas brincamos a la tarde mediodía y vamos a ir a comprar mandado amigas porque ya no tenemos nada ni leche ni nada entonces pues vámonos amigas vamos a ir primero a las fans porque es lo más grande lo más tedioso y pues vamos a ver qué tal está amigos porque es mediodía las fans todo el mundo va a comprar su mandado y bueno no me quiero esperar a ir más tarde porque tengo mucha limpieza que hacer en casa ya salimos de las fans chicas déjenme organizó aquí ya estamos de regreso acabamos de entrar y les voy a estar mostrando qué es lo que compramos para esta quincena en mandado fuimos a dos partes a la fans club y a la tienda aldi primero voy a comenzar con lo de las fans y vámonos recio amigas agarré este paquete de pastas que les muestro trae espagueti de esta pasta de tubo y de codito trae dos supuestamente trae dos bolsas de cada uno y esta costó ocho dólares con 52 centavos esta me dura pues un poquito más de la quincena pero pues bueno ya saben se tiene que comprar esta caja de de pasta que esta es pasta en lata ya cocinada ya preparada viene con bolas de carne la compro porque es la que le gusta a mis hijos así de que déjense las muestro es esta amigas trae 12 latas es muy raro que se las compre a mis hijos pero en esta ocasión quise comprárselas quise cumplirles el antojo y bueno esta que trae dos costó 11 dólares con 44 centavos y de ahí le van a seguir mis proteínas que están aquí abajo que ya se las había yo mostrado antes y les dije que las iba a volver a comprar porque me habían gustado trae 15 botecitos de proteína y por esta pagué 21 dólar con 98 centavos y de ahí le van a seguir la caja de pañuelos faciales desechables aquí están trae 12 cajas y esta me costó 13 dólares con 98 centavos 13 dólares con 98 centavos amigas de ahí va va la limonada que es un dúo de limonadas así estas costaron 4 dólares con 48 centavos y también la esta de canola el aceite de canola que son dos contenedores así y por estos dos yo pagué 10 dólares con 98 centavos porque agarré este porque aunque ustedes no lo crean era lo único que había no había aceite vegetal ni de girasol ni de nada este era el único que había y no me quedó más que traérmelo así de que pues bueno ahí está también me agarré estos jugos de manzana que también es muy raro que les compre jugo así a mis hijos pero pues bueno dije hoy es el día de consentirlos un poco y agarré estos dos dos contenedores este costaron 6 dólares con 58 centavos y bueno de ahí les siguen a pizza los estas cositas las almohaditas les digo yo yo les digo que son almohaditas de pizza porque vean cómo traen la presentación y bueno esta caja costó este 11 dólares con 98 centavos 11 dólares con 98 centavos y vienen rellenas pues todo lo que trae una pizza la salsita el peperoni este queso muy delicioso la verdad y bueno que les siguen a esta caja de white piece o de toallitas húmedas que así es como viene vienen cuentas vienen 12 paquetes 12 bolsitas y por estas yo estuve pagando dejen dejen saco el veintiún dólar con setenta y cuatro centavos pagué por estas veintiún dólar con setenta y cuatro centavos y ya de ahí le va a seguir las lechugas agarre un dúo de lechugas estas aquí están es lechuga bola y por estas dos yo pagué dos dólares con cincuenta y tres centavos y de ahí le va a seguir la espinaca que la espinaca amigos ya subió muchísimo de precio pero bueno al igual me lo agarre para mis ensaladas de la quincena es este contenedor de supuestamente dice que es espinaca tierna orgánica era la única marca que tenían era lo único así es de que me la traje cuatro dólares con cuarenta y ocho centavos la verdad si está un poquito cara pero bueno que ya vamos a hacer de modo que nos quedamos sin comer y esta bolsa de ajos que por fin compré más ajos amigas ya me urgían cinco dólares con ochenta y siete centavos por esta bolsita de ajo y que más estas cositas de pollo que le gustan le gustaron mucho a mi hija la verdad amigas yo ni las he probado ni me han dado oportunidad porque ya cuando menos acuerdo ya no hay nada así es como están de deliciosas no las he probado pero no lo dudo porque a mí me encanta este tipo de comida también vienen rellenas de pollo y esta costaron 11 dólares con cuarenta y ocho centavos y que más también agarré esta de carne molida la compré porque quiero hacer unas unas hamburguesas bajas en calorías entonces ahí se los voy a estar mostrando en otro blog como las preparo yo y esta carterita me costó veintidós dólares con cincuenta y tres centavos por estas y de ahí este le compré también otra consentidita que les quise dar a las crías comprarles nutella ya tenía bastante tiempo que no les compraba nutella y dije pues ahora es cuando porque no y aquí está estos dos botes yo por estos dos botes pagué 10 dólares con noventa y ocho centavos y vamos a ver que le sigue y bueno le sigue este 12 de atún en agua que bueno por estos yo pagué 10 dólares con noventa y ocho centavos y vamos a lo que sigue que es y bueno sigue aquí el member smart cottage cheese queso cottage de la marca de la tienda member smart pues esa es la marca de la de la sams amigos y pues bueno esta me costó cuatro dólares con cincuenta y dos centavos y bueno también agarré estos dos galones de leche si vienen un poquito más grandes que los que te venden en la tienda regularmente y cada galón me costó tres dólares con cincuenta y tres centavos y de ahí también otra cosita que quise consentir a mis hijos fueron estas bolsas de de como les dicen como se llaman chester fries bueno así mis hijos les dicen hot fries y agarré dos bolsas de estas cada bolsa costó cuatro dólares con cuarenta y ocho centavos y también agarré este estos pollos ya tenía tiempo yo echándoles el ojo buscándolos pero fíjense que el pollo subió mucho de precio amigas entonces bueno se supone que estos son dos pollos enteros se supone que es pollo joven pollo tierno es lo que dice la etiqueta y por estos dos pollos enteros yo pagué dieciséis dólares con veintiséis centavos yo ya había notado yo ya había notado amigas que el pollo subió muchísimo de precio pero pues yo no vuelvo y les repito que le vamos a hacer de moca no compramos mandado verdad este y pues nada amigas esto fue lo único que traje esto que está acá ignórenlo esto de aquí porque esto es del aldi así de que dejen lo quito de ahí porque esto nada que ver esto ahorita se los muestro en las compras de los del aldi ahora les voy a dar un total de cuánto fue lo que gasté en la tienda fans con ya los impuestos de compra venta y todo gasté doscientos veintitrés dólares con cuarenta centavos y bueno ahora sí vámonos con lo que compramos en el aldi este lo del aldi les voy a mostrar todo y al final les voy a dar un total de todo porque porque son muchas cosas pequeñas y sería este vídeo infinito pero bueno digan ustedes si quieren saber en los comentarios en un próximo en una próxima quincenas quieren que les muestre el precio de cada cosa a detalle déjenmelo saber en los comentarios por favor pero bueno de ahí de la del aldi estuve agarrando dos barras de pan blanco una para hacer hot dogs mi hijo agarró este dúo de pizzas así como en un pan siempre este niño siempre se tiene que agarrar esas cuando vamos al aldi espérenme tantito dejen agarro fuerza ahora sí continuamos y bueno vamos a seguir que más agarré del aldi agarré dos melones dos melones amigas y dos piñas para empezar ahora les muestro una un contenedor así de calabacita calabacín zucchini no sé cómo lo conozcan ustedes una bolsita de zanahoria grande dos bolsitas de zanahoria bebé dos bolsas de cebolla amarilla esta cantidad de jitomate tomate rojo no sé cómo lo conozcas tú yo lo conozco como jitomate roma entonces pues bueno esta fue la cantidad porque la verdad si lo utilizo mucho ay me estorba esta panera déjenme retiro de aquí bueno hemos vuelto este dos bolsas de ¿cómo se llama? dos bolsas de manzana roja de la gala que dejen se las muestro es esta es la que es medianita la verdad está económica y dulcecita y por eso siempre me ha gustado comprar esta y me agarré dos bolsas siempre agarro nada más una de naranja y una de manzana pero en esta ocasión no había naranja así es de que agarré dos de manzana amigas lo que está carísimo carísimo de parís el precio está por las nubes son los duraznos no me pregunten porque no tengo idea son de los duraznos que tienen como pelucita por encima huelen súper delicioso amigas pero están carísimos yo compré uno para cada quien para darnos solamente el gusto pero va a ser probete y no artete porque la verdad amigas yo creo que me costó un poquito más de un dólar cada durazno entonces si me dolió el codo pero bueno ni modo me los compré vamos a ponerlos por acá encima de los jitomates porque no quiero ni tocarlos no quiero que se me vayan a mayugas y bueno amigas aquí tenemos la última bolsa y me compré estos dos de frutos secos que ya les he mostrado que los compro para mis ensaladas así es como vienen arándanos rojos secos me compré dos bolsitas deje nuevo la bolsa para acá para que se me haga más fácil estarles mostrando también agarré esta corona de coliflor y esta cantidad de este uvas rojas vea usted y también compré dos bolsas de papas fritas fueron las que me agarro mi hijo yo no sé él agarró estas me dijo ya no hay mamá y quiero le dije pues trae dos bolsas y estas las venden ya solamente ya precocidas y todo nada más para ponerlas a freír que queden un poco crujientes y saben deliciosas la verdad y de ahí le va a seguir dos de estas de salchicha que fueron las que quise agarrar en esta ocasión es un poquito más cara que la salchicha la marca que había comprado anteriormente pero es que la otra las otras salchiches de la otra marca se veían como un poco turbias entonces dije no aunque me cueste un poquito más voy a agarrar estas que son de mejor calidad y agarré dos y también agarré pues un café regular porque pues ya mi hija ya me reclamó que yo nada más agarro puro descafeinado para mí y no pienso en ella dice entonces pues agarré este con descafeinado y también agarré esta salsa que es para acompañar con totopos tortilla chip o para poner en los como se llaman en los burritos de pollo de asada de lo que tú quieras yo lo compré especialmente para acompañarlo en los burritos pero bueno no sé cómo se los vayan a comer mis hijos y agarré dos de estas que son para hacer espagueti o alguna pasta supuestamente esta dice que trae sabor carne y esta es tradicional marinada entonces pues agarré estas dos para la quincena y agarré dos tres cuatro de elote así es como viene la presentación es elote amarillo elote tierno le dicen lo voy a poner por aquí y también agarré dos de chícharos porque bueno otra cosa que me encanta a mí ponerle las ensaladas frías y mi ensalada son los chícharos entonces bueno ahí van chícharos y ya por último pero no menos importante compré este paquetito de semillas de girasol es la pura semillita no viene con su cáscara este para las ensaladas este a mí me gusta echarlo en todo tipo de ensaladas muy buenos nutrientes amigas para nosotras las mujeres hagan sus investigaciones es muy bueno comer grano nosotros las mujeres ok por eso de nuestras hormonas y todo eso pero bueno ahora les voy a dar el total de cuánto fue lo que gaste en la tienda fue la módica cantidad de ya con impuestos de compraventa 80 dólares con 10 centavos 80 dólares con 10 centavos así es de que si juntamos todo fueron 223 con 40 de la sanz más 80 con 10 del aldi son 200 303 con 50 centavos 303 con 54 centavos sin temor sin temor a equivocarme vamos a hacer la matemática amigas a ver amigas ahora si vamos a hacer la matemática de cuánto gaste en total en las dos tiendas de la sanz club fueron 223 dólares con cuantos centavos con 40 centavos y de la aldi fueron 80 dólares con cuantos con 10 centavos así es de que vamos a hacer la matemática 50 centavos se baja el 3 8 9 10 aquí está me gaste 303 dólares con 55 centavos 303 dólares con 50 centavos por el mandado de esta quincena y pues bueno amigos de aquí nos alimentamos una familia de 5 obviamente que hay cosas que me van a sobrar para la quincena que viene para la próxima quincena como viene siendo pues yo creo que maíz me va a sobrar me va a sobrar este aceite pues no sé no sé pasta porque pues no creo que nos acabamos toda la pasta en 15 días pero pues quién sabe amigos porque la verdad yo mis hijos parecen unos barriles sin fondo así de que pues bueno amigas esto fue lo que compré por mi quincena de esta ocasión no sé déjame tú saber en los comentarios qué tal te pareció estas compritas y ahora voy a abrir una proteína porque me la voy a tomar donde las puse donde las puse ahí están hasta acá y pues nada amigas me voy a poner a acomodarme al lado este voy a comenzar a limpiar no sé qué voy a hacer de comer el día de hoy así es de que pues bueno nada amigas manos a la obra ya saben ahorita todos todos están en sus cuartos como escuchan todos como escuchan todo está muy quietecito muy calmado porque pues es domingo amigas es domingo día de flojera día de descansar menos yo porque pues ya ven una que es la mamá la ama dueña y señora de la casa pues y esclava y bueno chicas se ha llegado la hora de comer ustedes disculparán el greñero que traigo pero estaba organizando ya como de todo mi mandado bueno me falta poquito pero me puse a hacer chiles rellenos lave mi fruta mi verdura aquí están los chilitos rellenos y me los voy a estar acompañando con una pieza de pollo y dos tortillas nada más si amigas nada más simplemente dos tortillas vénganse ay vénganse amigas vamos a calentar unas tortillitas porque la verdad yo ya traigo hambre este dejen saco las tortillas que los tengo hasta lo más profundo porque amigas ya saben que cuando uno tiene las cosas a la mano se le hace fácil estar agarra y agarra entonces por eso la tengo allí escondiditas hasta atrás así directo es que amigas saben que ya es súper tarde y no sé aquí está ya saben que yo siempre tengo pollito ya listo y voy a estar calentando para comer yo creo que con esta pieza con eso tengo de pollo por ahorita ay se me quema la tortillina no sé amigas hoy me siento muy rara me siento como aturdida como no sé cómo explicarles cómo me siento el día de hoy como ingentada como no 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 sé ahorita voy a comer me voy a ir a recostar a reposar y ya más tarde más tarde ya tarde noche noche diría yo me pongo a limpiar no sé amigas simplemente es siento que el día no lo he aprovechado para nada me siento como si el día de hoy hubieran dado como en cámara lenta odio los días cuando me siento así porque como como les repito siento que la no aproveche para nada todo el día pero bueno ya estamos a las 7 de la noche 7 de la tarde noche díganme ustedes amigas como le llaman a este horario y no sé no sé amigas porque me siento así como agobiada como no la verdad no tengo ni la más mini media porque me siento así espero que todas ustedes se encuentren muy bien amigas muchísimas gracias por haberme acompañado en el blog de esta ocasión se me cuidan mucho y nos vemos hasta el próximo videito bye bye y y y y y